¡Suscríbete al canal! Y también sí que es cierto que nos permite buscar prácticamente lo que necesitemos Entonces se convierte en una carta bastante útil El mazo obviamente sigue siendo un mazo fan No tiene mucha explicación Ya que es un mazo que los gemini en general No es una estrategia que por más que la token vaya a destacar Por el tema de que tienen que darle efectos excesivamente rotos Para que funcionen, más que nada por su propia mecánica Porque si no, pues no tiran Y bueno, la verdad es que no está mal Es una carta, este soporte, que me ha gustado mucho El mazo me ha sorprendido gratamente Y bueno, vamos a ver ahora un poquito cómo funciona Pero antes de comenzar recordad que abajo tendréis el link Para apoyar el canal económicamente Y el botón de unirse al lado de suscripción que cumple con la misma función Recordaros también que si os hacéis tuning o superior Vuestras peticiones aparecerán en la votación semanal Y que por el rango de genin podréis disfrutar de los vídeos un día antes Y también podréis disfrutar de los como tutoriales Y también recordaros que tenéis abajo el whatsapp del dojo para el dojo podcast Que hacemos todos los domingos Que bueno, los estoy retrasando Pero porque estoy teniendo eventos estos domingos Entonces no os lo puedo traer Sin nada más que decir Vamos a ver este mazo de los Chemikritter En lo que sería primero los monstruos de nivel alto Englobado lo que serían los de Chemikritter Y los de Geminis normales Para ello vamos a llevar Doble del Dioxiogre Bastante bueno Vamos a jugarlo a 2 y 1 ¿Vale? El Dioxiogre y este y Dragón Porque sí que es cierto que quería llevar el Gelfit y el Darkstone Dragon Si no queréis jugar estos dos Podéis llevar triple y doble Y ya está No hay problema con ello Dioxiogre está bastante bien Es una carta bastante interesante Porque es un control Y además lo podéis invocar fácilmente Y luego se convierte en un boss monster muy bueno El efecto que tiene Como todos los Gemini Es que está tratado como un monstruo normal en campo Hasta que lo reinvocas Luego el efecto que tiene cuando es reinvocado Es que la invocación de un monstruo Gemini La invocación normal No puede ser negada Lo cual está bastante bien Porque como ya veremos El campo también nos permite invocarnos Niveles 8 o superiores sin tributo Entonces está bastante bien Porque nos lo está defendiendo Pero el otro efecto interesante Es que una vez por turno Podemos desterrar un monstruo Gemini En el cementerio Para seleccionar una carta Lo poner en control y destruirla Entonces nos está dando un control a campo Bastante interesante Siendo un 2800 la verdad Es bastante interesante Porque la verdad Como ya veremos después Vamos a poder aumentarle el ataque Gracias al efecto del Hydreigon Y si no con alguna otra carta Entonces está bastante bien Es una carta bastante interesante Y ahora vemos después Doble del Hydreigon Bastante bueno Es la contraparte del anterior Este es más ofensivo Pero sí que es cierto Que también es bastante útil Como todos los Gemini Es tratado como un monstruo normal Hasta que lo reinvocas De manera normal Y luego los efectos que tiene Es que cuando un monstruo Gemini Es invocado normal Podemos hacer que ese monstruo Gane 500 de ataque y de defensa Esto está genial No se aplica consigo mismo Pero sí que está genial Porque luego puedes tú Invocarte Por ejemplo Al Dioxiogre O puedes invocarte A cualquiera de los Gemini Y le vas a aplicar efectos Sobre todo De nivel alto Con los grandes Esto implica Que no es cuando Lo invocas normal como tal Porque cuando lo invocas normal Como tal Es tratado como un monstruo vainilla Es como un monstruo normal Lo que se implica Es cuando tú reinvocas En Gemini Entonces ahí sí que es Cuando le das los 500 Después el otro efecto Que tiene Y es bastante interesante Es que si uno de los más Monstruos Gemini Que controlemos Fuesan ser destruidos Por efecto de carta Podemos destruir otra carta Que controlemos en su lugar Y esto está muy bien Por varias razones La primera Porque es una carta cualquiera Entonces podemos romper Una carta mágica Una carta trampa Una carta de campo Lo que sea La segunda Porque es una defensa Y la tercera Es porque tenemos un target Muy claro para esta carta Que además es muy útil Que es Supervisar Supervisar está bastante bien Porque el efecto que tiene Es que si es mandado Del campo al cementerio Podemos seleccionar Un monstruo normal Al cementerio Y invocarlo especial Por lo cual nos permite Reinvocar cualquiera De nuestros Gemini Entonces está bastante bien Porque con esto Podemos romper un Supervisar Que tengamos equipado un monstruo Y vamos a tener Monster Reborn Entonces está bastante guay Después llevaremos El Gerfit Bastante bueno Es una carta Que vamos a utilizar Simplemente como ligero control Y como un Boss Monster También le tiene El tema de vainilla Porque es Gemini Y los efectos que tiene Es que si lo ponente Activa una mágica Podemos seleccionar Un monstruo Gemini En nuestro cementerio Y invocarlo especial Eso está muy bien Porque es un Monster Reborn Además durante el turno Cualquier jugador Cuando una mágica o trampa Es activada Que seleccione uno más monstruos En campo Podemos mandar una carta de equipo Que controlamos el cementerio Para negar la activación Y si hacemos destruirla Entonces es todo lo mismo Nos va a combar también Con el Super Visar Lo vamos a poder mandar Al cementerio para negar Pero sobre todo Lo vamos a utilizar Por el tema del Monster Reborn Entonces está bastante guay Y haremos después Un Dark Store Dragon Otro Boss Monster Que nos va a venir bastante guay Porque es Back to Ring También es Gemini Así que se trata como normal Hasta que lo re invocas en Gemini Los efectos que tiene Es que una vez por turno Podemos mandar una carta Boca arriba mágica o trampa Que controlemos el cementerio Para destruir todas las mágicas Y trampas en el campo Esto está muy bien Porque es un Harpish Feverduster Lo cual está bastante guay Pero hay que tener un poco de cuidado Con el Catalyst Field Que es el campo Porque también nos lo manda Al cementerio Y es bastante necesario Por lo cual Para jugar este Dark Store Dragon Hay que andar un poco con cabeza Después vamos a llevar De lo que serían Los Chemikritus pequeñitos Niveles 2 Que son los elementos De la tabla periódica Con los que hacemos Las grandes moléculas Que son ese Dioxio Grey y el Dragon Vamos a llevar Primero triple del Carbocrab Carbocrab es el mejor Realmente Porque es el buscador Es Gemini Por lo cual es Vainilla Hasta que lo invocas en Gemini El efecto que tiene Cuando está invocado en Gemini Es que durante la Main Phase Puedes mandarte Un monstruo Gemini De tu deck Al cementerio Para añadirte un monstruo Gemini De tu deck A tu mano Y solo puedes utilizar Este efecto del Carbocrab Una vez por turno Esto está muy bien Porque es un buscador Pero además no solo eso Es un Fulis Burial Por lo cual Estás teniendo ya En el cementerio Lo que te interese Porque está muy guay Porque la gran ventaja Que tiene este mazo Es que juega con los Gemini Pero no con niveles Es decir Tú puedes mandar al cementerio Por ejemplo Este Dioxio Gre Y luego te lo puedes re-invocar Gracias al Evocator Evoki Entonces Está bastante guay Es una carta que te permite mucho Te da mucha posibilidad de combo El tema de que sean niveles altos Tampoco te da problema De tenerlos en mano Porque con el campo Los vas a poder invocar Sin problema Entonces Es bastante bueno Es una carta muy interesante Como ya os digo Nos permite prácticamente Iniciar la jugada Como queramos Y veremos después Doble del Hidrohawk Hidrohawk es una carta Que estuve probando a 3 Y no estaba tan mal Pero al final La acabé recortando Porque no me gustó del todo Es básicamente El Monster Reborn De los Chemikritter Pero sí que es cierto Que tenemos el Evocator Que me parece mucho mejor El efecto que tiene Aparte de que es Gemini Por lo cual Ya sabéis Es monstruo normal Hasta que lo re-invocas Eso lo vamos a ir obviando El efecto que tiene Es que puedes descartar una carta Para seleccionar un monstruo Gemini En el cementerio Y invocar la especial en defensa Y solo puedes utilizar Este efecto del Hidrohawk Una vez por turno Lo que descartas Te lo puedes invocar también ¿Vale? O sea que eso está bastante bien La cosa es que El hecho de que te pide un descarte A veces viene bien A veces no Entonces por eso Lo he dejado a dos ¿Por qué? Porque el Evocator Generalmente vamos a hacer El mismo efecto Sin descartar nada Entonces me parece mucho mejor Aún así está bien Vamos a llevarlo a dos Porque es bastante útil Después llevaremos Triple el Oxiox Bastante bueno Una carta que nos va a permitir Invocar desde mano Yo lo llevo a tres Precisamente por ello Porque te acelera mucho la mano Y te permite hacer bastante Pero hay gente que lo juega a dos Ahí a vuestro gusto Si por ejemplo os gusta más el Hidrohawk Meted triple del Hidrohawk Y meted doble del Oxiox Ya está Lo que vosotros prefiráis Es Gemini Así que Es el efecto ya sabéis Y el otro efecto Es que durante la main phase Podemos invocarnos En especial un monstruo Gemini de la mano Y si lo hacemos Todos los monstruos Gemini Que controlemos Se convierten en el nivel De ese monstruo Hasta el final del turno Y solo podemos utilizar Este efecto Oxiox Una vez por turno Esto está genial ¿Por qué? Porque los Gemicritas Tienen un rango 8 Entonces tú te puedes invocar Cualquier Gemini Incluso los de nivel 8 Nivel 8, nivel 8, nivel 8 Y nivel 8 Te puedes bajar cualquiera de ellos Entonces regulas el nivel De todos tus Gemicritas Te dejas al boss monster Y utilizas los pequeños Que ya tengas Como niveles 8 Para hacer el rango 8 Entonces está bastante guay Por último Vamos a llevar Triple Levokito Levokit Muy muy buena carta Ya que es un monster reborn Es otro Gemini Básicamente si es invocado Normal o especial Podemos seleccionar Un monstruo Gemini En cementerio Y invocarlo a campo Está bastante bien Porque este efecto Lo vamos a hacer muchísimo Con el Gemini Ablation Es una carta muy buena Porque tú te puedes invocar Especial un monstruo Gemini Desde el deck Como si fuese un monstruo Con su efecto ganado Por lo cual Como lo invocas especial Directamente desde el deck Ya tiene el efecto ganado Al ser invocado especial Te va a invocar desde el cementerio Entonces por eso Me parece un poquito mejor Este que el Hidrohawk Por último Vamos a llevar Triples Blossom Anjoeus Spring Simplemente como Huntra Para controlar un poquito En cuanto a la parte De cartas mágicas De primeras vamos a llevar Un Dragon's Mirror Este la verdad Me habría gustado llevarlo a dos Pero no le he encontrado hueco Si vosotros Hay alguna carta Que queréis recortar a dos Por ejemplo El Oxiox y tal Podéis jugar doble de esta carta ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues tenemos dos tarjas Muy buenos en el extra El primero First of the Dragons Bastante bueno Es una carta que es Bastante difícil que te tumben Y el segundo Más interesante El Super Alloy Beast Raptinus Este está muy bien Porque básicamente Lo que hace es que Todos los Gemini Se convierten en monstruos de efecto Entonces pues bueno La verdad Son dos cartas muy interesantes Y ahora vemos después Triple del Catalyst Field La carta de campo De los Chemie Critter Es prácticamente La carta que nos va a hacer Jugar alrededor de todos los Gemini Y que nos va a permitir Pues prácticamente Poder jugar el mazo Es muy buena Cada turno Puedes invocarte Un nivel 5 superior Gemini De manera normal Sin tributo Así que está bastante bien Además durante la Main Phase Puedes invocar normal Un monstruo Gemini En adición a tu invocación Normal o Seteo Por lo cual puedes invocarte El nivel 8 Y luego reinvocarlo en Gemini Así que está bastante bien Solo puedes ganar este efecto Una vez por turno Y a mayores una vez por turno Puedes seleccionar una carta Que el oponente controle Desterrar un monstruo Gemini Y que controles Y a esa carta Ves los efectos negados Hasta el final del turno Del oponente Hasta la Main Phase Y si lo haces La destruyes Entonces está bastante bien Porque es una carta Que te da un ligero control Aunque ese efecto No lo sueles usar tanto Te renda más Por lo de la doble invocación Para buscarla Obviamente Terraformación Y triple de la nueva Síntesis de Dimero Muy, muy buena carta Un muy buen soporte Activas uno de los dos efectos El primero es Terraforming Añadirte el Catalyst Field Del deck a la mano Entonces Es como llevar Cuatro Terraformings Realmente Con la que ya tenemos El otro efecto También es muy bueno No deja nada que desear La verdad Te puedes añadir Un Burnout Y un Chemie Critter Del deck a la mano ¿Qué es Burnout? Burnout es La carta trampa De los Chemie Critter Es una carta bastante buena Entonces te la buscas Con esto Y además Buscas un Chemie Critter Por lo cual Pues bueno Está bastante bien Luego tiene otro efecto En Cementerio Que no está nada mal Y es que puedes desterrar Esta carta del Cementerio Para seleccionar Dos monstruos Que controles Incluyendo al menos Un monstruo Gemini Uno de esos monstruos Pasa el ataque a cero Y el otro Gana el ataque a ese monstruo Entonces eso Para hacer otecas Está bastante bien Después vamos a llevar Triple Supervisar Monster Reborn Para los Gemini Básicamente Todo esto se le equipas A un monstruo Un monstruo Gemini Obviamente Y va a hacer Que tenga el efecto ganado Entonces está bastante bien Porque prácticamente Se convierte en un monstruo Efecto Pero luego además Si abandona el campo Pues te permite Invocar un monstruo Gemini Desde el Cementerio Entonces está bastante bien Triple Bot of Extravagance Simplemente como poder de robo Me parece el más útil Estuve llevando Trading Lo que pasa es que Para jugar Trading Tienes que meter más niveles 8 Y no me estaba gustando Porque me bricaba demasiado Entonces Me pareció que Bot of Extravagance No está tan mal Ya que vamos a jugar Sobre todo Al rededor del Extid De los Chemikritter Y de esos dos monstruos de fusión Llevamos el combo de OTK El numerón Y a veces viene bien Pero a veces lo destierras Tampoco tienes mucho problema Entonces me parece El mejor poder de robo ¿Es un poco caro? Sí Pero realmente es la única inversión Que tenéis que hacer Dentro del mazo Porque el Dragulion Es baratillo El numerón Tampoco es tan caro Todo liosome Es bastante barata Entonces realmente Es una inversión Que como ya os he dicho Muchas veces Vais a poder usar En muchos mazos Llevamos después Triple Gemini Ablation Es una carta bastante buena Básicamente la activas Durante la main fish Descartando una carta Y activas uno de los dos efectos Pero solo La vamos a activar Para el primero El segundo nos da Absolutamente igual El primero es que invoca Más especial un monstruo de Gemini Desde el deck Como un monstruo de efecto Y gana su efecto Por lo cual Como ya os he dicho Lo vamos a utilizar Para el evoquito de evoqui Que lo vamos a invocar Al ser invocado especial Te activa efecto Y invocas desde el cementerio Poco más A ver también lo puedes usar Para el resto de Gemini Obviamente Llevaremos después Doble Burnout Bastante bueno Destierras un monstruo Chemikritter Que controles Para invocar especial Dos chemikritter Desde el deck Con nombres diferentes Entre cada uno Además cuando el oponente Declara un ataque directo Excepto el turno Del que esta carta Fue mandada al cementerio Puedes desterrar esta carta Al cementerio Para seleccionar un monstruo Estarrado de Gemini Y invocarlo especial Y si lo haces Se convierte en un monstruo de efecto Y gana su efecto Además solo podemos utilizar Un Burnout por turno Está muy bien Porque prácticamente El que hayas desterrado Monstruo de efecto Y además Puedes Cuando te seleccionen Para un ataque O para un efecto Haces la snipeada Cambias ese monstruo Por otros dos De los Gemini Y ya está Está muy bien Por dos chemikritter Aparte Tienen que tener nombres distintos Pero no implica Que tengan que ser De nivel bajo Por lo cual te puedes bajar A Dioxiogre Y Dragon Entonces está bastante guay Y por último Vamos a llevar Doble del Feaston De un Rival 10G Bastante bueno ¿Por qué? Porque es una carta Counter Que controla Y además Pues bueno Funciona con monstruos Vainilla Entonces como los Gemini Son monstruos Vainilla Hasta que los reinvocas Pues puedes jugar con ello El efecto gris Es que cuando una mágica Una trampa Un monstruo de efecto se ha activado Mientras controlemos Un monstruo que no sea de efecto Negamos la activación Ya está El otro efecto está bien Pero no lo vamos a utilizar Porque no vamos a llevar Ningún target Pero básicamente Si te lo rompen Cuando está seteado Te invocas un monstruo Que no sea de efecto Directamente desde el deck extra Entonces pues bueno Pero no vamos a llevar Ningún target para ello En cuanto al extra Pues vamos a llevar De primeras triple Del Bola Kemicritter El Mezidraco Bastante bueno Dos niveles 8 Gemini Se hace muy fácilmente Dentro del mazo Además como ya habéis visto El Oxyox Nos va a permitir regular niveles Está bastante guay Ya que cuando esta carta Es invocada por sete Puedes seleccionar un Gemini Invocarlo especial Así que es un monstruo de reborn Lo cual está genial Para cualquier Gemini Además cuando esta carta Tenga materiales sete Los monstruos que el oponente controle No pueden seleccionar a Gemini Que controlemos para ataques Y además el oponente No puede seleccionar a Gemini Que controlemos con efectos de carta Por lo cual es una defensa muy buena Y después además Si uno o más monstruos Gemini Son invocados normal Podemos quitar materiales sete De esta carta Para hacer que el oponente Mande una carta De su mano o campo Al cementerio a su elección Esto está muy bien Y os explico el porqué Porque la invocación del Gemini Se incluye tanto La invocación del vainilla Como la invocación de efecto Entonces Tú coges Tiene dos materiales Invocas normal Por ejemplo con el Catalyst Fill Al Dioxio Grey Y luego Reinvocas al Dioxio Grey Por el Catalyst Fill Y ya estás haciendo Que mande dos cartas Entonces está bastante bien Luego vamos a llevar Toda la metralla Para lo que sería El combo Dragulbion Vamos a llevar El Hered Draco Muy buen control El Dragulbion Propiamente dicho Que nos va a permitir invocar El Hope Para control de mágicas O si no Para ponerlo debajo Y el Númeron Para el OTK No tiene mucho más Esto simplemente es porque Como tampoco jugamos Tanto con el rango 8 Más allá del Mez y Draco Pues bueno No está mal del todo Llevarlos para controlar un poco Pero si los distierras No hay mucho problema Y por último Un Todoliosom Este lo bajas Con los Hidrohawk ¿Cuesta mucho de bajar? Sí Pero vamos Tampoco hay mucho problema Con llevarla Si cae es bastante útil Después En cuanto a fusiones Vamos a llevar Doble del First of the Dragons Bastante bueno Ya que no puede ser destruido Excepto por un monstruo normal Y no se ve afectado Por efectos de monstruo Así que te lo bajas Y tienes una cosa Bastante pepina en campo Que el oponente Pues va a tener difícil Quitarse Y después doble Del Super Alloy Best Raptinus Como ya os dije Este lo bajas Con el Dragon's Mirror Destarrando desde el cementerio Y lo que hace Es que todos los monstruos Gemini tengan sus efectos Es decir Se convierten en monstruos de efecto Así que está Genial Por último De Link Vamos a llevar Un Draco Master of the Tenji Este está bastante guay Porque Tú lo vas a hacer Con la IP Mascarena Te comba con los monstruos Vainilla Entonces está bastante bien Es un buen link Para tener en este mazo Una IP Mascarena Para bajarte esto Sobre todo en turno oponente Y por último Una Link Spider Link Spider está genial Porque tú te bajas Normal Por ejemplo Yo que sé Al Hydrohawk O al Oxiox Que no te interesa Te bajas la Link Spider Te bajas después Al Carbo Crab Y si puedes Ponerle por ejemplo El Super Vice Activas el efecto Del Carbo Crab Haces cosas con el Carbo Crab Y después pues bueno Ya por ejemplo Con la Link Spider Y lo que hayas invocado Te haces al Draco Master of the Tenji Porque te pide un monstruo link Entonces está bastante bien En cuanto a opciones Para el mazo Pues la verdad es que tenéis Bastantes cosas que podéis jugar Como ya os digo Una versión de la build Es llevar por ejemplo Triple del Dioxiogre Doble del Idragon Triple del Hydrohawk Eso sería si queréis jugar Todavía más con Chemikritter Pero a mi me parece Que no es tan necesario Luego Los Gemini Tienen cartas bastante interesantes De soporte para la estrategia Como es por ejemplo Super Double Summon Que básicamente Lo que hace es Seleccionar un monstruo Gemini Que controles Y lo invocas normal O sea Es básicamente Tienes un monstruo Gemini Vanilla en campo Le haces la invocación En Gemini Con esta carta de juego rápido Está bastante bien Porque lo puedes hacer En tu turno No lo puedes hacer En el turno del oponente Sobre todo Está muy muy bien Porque esto lo haces Con el Evocator Evokey En el turno del oponente Y haces Monster Reborn Entonces está bastante guay Además durante la end phase De ese turno Devuelves a ese monstruo la mano No hay mucho problema Porque si lo haces En tu turno Básicamente luego Lo utilizas para Link Lo utilizas para Steed Así que no tienes Mucho problema con perderlo Otra opción También bastante buena Es Herculian Power Es una carta que Si no controlas monstruos Te permite invocar Entonces está bastante guay Una vez por turno Si el oponente controla monstruos Y tú no Te puedes invocar Especial nivel 4 Inferior Gemini De tu mano Por lo cual Te puedes invocar Por ejemplo Al Evocator Te puedes al Oxiox Al Carbocrab Al Hydrohawk Y luego los reinvocas Normal en Gemini Entonces está bastante guay El Dragon's Mirror Como os digo Se puede jugar a 2 Y si no queréis jugar Dragon's Mirror Otra opción también Es Necrofusion Te sirve para lo mismo Burnout Se puede jugar a 3 Si queréis hacer una build Más pura Y otra opción También muy buena Y funciona muy bien Es dar cambio al I1 ¿Por qué? Este es Guerrero Este es Bestia Este es Aqua Este es Bestial Adam Este es Dragón Este es Guerrero Este es Dragón Y este es Demonio Entonces tenéis de tipos Muy distintos Luego por ejemplo Este es Best Warrior Aunque parece que un Dragón Es un Guerrero Bestia Entonces pues bueno Al final Es una carta bastante buena De control No te va a molestar demasiado Luego por ejemplo Podéis llevar el Blue Eyes Ultimate Dragon Simplemente para invocarlo Con el Rival of Tenji Poco más Y doble Todo Lioson Si vais a jugar triple El Hydrohawk Si jugáis más copias De Hydrohawk Todo Lioson viene bastante bien Porque simplemente lo lleváis A dos Para evitar el destierro Con la Pot of Extravagance Y jugar más alrededor de ella Pero poco más Y nada más Este sería el mazo De Chemikritter Con la nueva síntesis de Dimero Que nos ha traído Dawn of Majesty La carta es bastante buena Es un soporte muy útil Me ha gustado muchísimo Dentro del mazo Y la verdad es que Pues pese a ser un mazo fan Me he divertido muchísimo jugándolo La estrategia Gemini No me parece la más buena Me parece que realmente Ahora mismo Chemikritter Es el máximo exponente De esa estrategia Veremos si sacan algún arquetipo más Pero vamos Es que No tiene Gemini Tampoco muchos monstruos Ni tampoco Que sean muy buenos Le pasa un poco Como a los Spirit Hay muy pocos mazos De Spirit Realmente Y ahora mismo Pues Gemini Pues le pasa eso Que ahora mismo Chemikritter es el mejor Es bastante bueno Si la verdad Tiene efectos muy genéricos Y palia bastante El problema De la Gemini Pero bueno Siento que obviamente Es una estrategia Pero ya por la estrategia Gemini Que no va a destacar En competitivo Hasta que no le saquen Pues un soporte Muy 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 sólido Y nada más chicos Como siempre digo Si os ha gustado el video Dale a like Suscribiros al canal Si estáis suscritos Compartidlo Recordad que abajo en la descripción Tendréis link Para descargar el deck Y jugar directamente en Yu-Gi-Oh Pro Recordad también Que tendréis el enlace Mames Premium Por si queréis apoyar el canal Económicamente Y el botón de un saldo De suscripción Que cumple con la misma función Recordad que si os hacéis Tuning o superior Vuestras peticiones Aparecerán en la votación semanal Y que por el rango de Genin Podéis disfrutar de los videos Un día antes Y también de los combo tutoriales Que es contenido exclusivo Para el canal Recordad que tenéis también Abajo el número de whatsapp Del doyo Para el doyo podcast Que hacemos todos los domingos Y recordad que nos sigáis En redes sociales En twitter Para enteraros de cuando subo videos De cuando hago sorteos Y de noticias Y en instagram Para los sorteos Y también para los archivos Del doyo Mi colección de arquetipos Del que subo una carta diaria Con esto no mucho más Nos vemos en el siguiente video Un saludo Chao